Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a presentar otras mascotitas que tengo aquí. Tengo unas codornices, pero antes les quiero enseñar cómo quedó ya el mueblecito que ahorita me va a servir para la reproducción de ratas. Entonces bueno, vamos a echarle un ojito. Pero bueno, aquí para mí, para lo que estoy haciendo y todo eso, pues sí me cabe muy bien lo que es la mano, completamente la mano. Aquí le cae una mamila, sin problema. Esta es de un litro. La podemos estar poniendo aquí, esta la ponemos entre medio de la reja. Ahí queda y en esta parte de acá, pues ya le metemos lo que es el alimento para la rata. Y en esta parte hasta acá arriba y en esta parte acá abajo. Inicialmente nada más iba a ser para cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Pero compré más y vean este de aquí. Bueno, ya quedó acá. Sí alcanzó a entrar, miren, quedó todo en el recuadro. Y en el último de hasta acá. ¡Tú qué gordón! Dame chance. Me voy a seguir chupando. Aquí pues ya, aquí tenemos problemas, ¿no? Porque pues para sacarlo y todo esto, pues va a estar algo incómodo. Puede salir así, como está. O puede ser que su defecto quite este. Ahora, muy bien, ahora bien, lo que puedo hacer es... Pero ya no voy a hacer nada. Más bien, si ustedes quieren copiar este diseño, está bien. Pero este de aquí, aquí en la parte de acá, donde ven este cuadrado. Ya este cuadrado, como les mencionaba, bueno, este de aquí, pasarlo a cinco minutos, a cinco centímetros de pata. Casi me sale como este de tres minutos o menos, ¿no? Este de aquí, como les comentaba, lo pueden pasar acá a cinco centímetros de pie. Y este, pues bueno, simplemente ya entra y sale como este de acá, sin ningún problema. Pero bueno, así ya se me hizo funcionar. Entonces, tengo seis, uno, dos, tres, cinco y hasta arriba seis. Este, aquí tengo un ratón. Vean la ciudad que ya creo. Aquí le puse su alimento, pero ya no sé dónde lo dejó. Y allí le puse ese botecito y todo. Y vean lo que anda haciendo. El amigo ya literalmente hizo su casita y todo. Y el alimento lo debe haber escondido. Entonces, pues no sé dónde ande. Ahí tiene su agüita igual. Pero no sé dónde ande. Y pues vean, aquí los bebederos de las ratas. Acá tenemos más ratas. Y aquí ya tenemos unas crías. Que estas, pues son solamente de uso personal. Honestamente, pues no. Todavía no, este, alcanzo la producción como para sacar a venta. Pero igual como que no es mi fin. Es más para que no se me escasee por de este lado. Y tener este, pues para mí, es para mi propio uso, se puede decir. Y ahora sí vamos a pasar con estas feas. Estos animalitos realmente no son como mascota. Son algo difíciles como para tenerlas allí o estarlas acariciando. No se puede. Y aparte, el macho es muy territorial, completamente territorial. Aquí tengo tres machos. El problema de esto, pues es que se están a cada rato picoteando. Se andan pegando. Y pues no es muy agradable. De hecho, vamos a ir a cambiar dos machos. Miren, ese es uno. El de ahí, el blanco con la manchita en la cabeza, es otro. Y el de al lado. Ahí. Ese. Es otro macho. Entonces tenemos tres machos. Y los tres luego se andan correteando. Y andan picándose, picoteándose. Y vamos a tener que ir a cambiar dos para quedarnos nada más con uno. Y bueno, todas que sean hembras. El producto, miren, ¿cómo lo dejan? El alimento como tal sí lo tienen que humedecer. Porque ellos rascan y todo lo tiran. Como mascotas, vean la parte del encierro. Pues defecan mucho. No los recomiendo para que estén dentro de una casa. No los recomiendo como para que los traigan apapachando y todo ello. Estos, pues, son como, pues, animalitos más para granja. Literalmente sí es más para granja. No tanto como una mascotita de casa. Pudiesen tener tal vez uno, ya sea macho o hembra, para que no tengan dificultades como yo, que se andan peleando y tenemos que andarlos separando. Pero, este, ellos igual son de mucha convivencia entre ellos. Entonces, si pudiesen tener un, no sé, tal vez unos dos hembritas, estaría muy bien. O un machito y una hembrita, nada más que, pues, ten la responsabilidad de que pudiesen tener huevos. Y, bueno, va a poner huevos la hembra, eso es de cajón. Pero, pues, ahí para que no, pues, no se vayan a morir los huevecillos, ¿no? Nazcan estas avesitas. Si no, pues, simplemente unas hembras y cuando de huevecillos, pues, bueno, esos, este, tuviesen otra utilidad. Este proyecto, o más bien estas mascotitas, si ustedes la quieren agarrar de proyecto, para que sea sustentable, mínimo, mínimo tienen que ser 10 mil aves de estas. Para que sea sustentable y pueda, pueda mantener una familia de, más o menos, como de 5 integrantes. Por eso es lo que les digo yo, pues, solamente porque me gustaron, están muy bonitas. Pero yo, así, involucrarme con ellos, pues, no. Y son muy fáciles, porque aparte de ello, no se vacunan. Bueno, hay personas que lo recomiendan y hay otras que no. Miren, ya empezaron a corretearse. Es que así son, así andan. Miren ese machito. Ya, anda, anda nervioso, anda nervioso. Algunos, algunos sí los piden, piden que, que se vacunen como tal, pero estas aves no llegan, no, no llegan a pasar enfermedades. No es así como, como las gallinas que se tienen que andar vacunando por algunos virus y esto. Estos no. Y algo que he visto en el huevo de la codorniz es que la membrana y el mismo caparazón están más gruesos que el, el huevo de lo de la gallina. Entonces, me imagino que debe estar mucho mejor el, el huevo para el insumo, el consumo humano. Pero bueno, ese no, no es mi sentido. Mi sentido es seguirlas observando. O sea, parar esos machitos para que no se anden peleando. Ese, ese es el alfa, miren, ese, esa codorniz es el alfa. Anda ahí poniendo el orden dentro de la, de la mini granjita. Ja, si se le puede llamar eso. Pero bueno, ya despuesito los pasaremos a otro lugar. Esta es otra de las mascotas que yo tengo. ¿Por qué las tengo? No, no me pregunten. Solamente llegaron. Y, y pues bueno, aquí, aquí están. No me hacen daño, están muy bien. De hecho, dentro de las actividades, el levantarme, el, el estarlas alimentando y todo ello, pues es muy bueno. Y regreso a la parte de las mascotas. Vean el cartón cómo está. Ese cartón lo puse antier. O sea, fue antier, ayer y hoy. Ya lo tengo que cambiar. Y es mucho el cartón que se utiliza. Y si nos vamos a otro asunto, pues el cartón, en lugar de poderlo reciclar, pues lo estamos convirtiendo en basura. Entonces ese, ese es otro tema. Hay que ponerle bien su, su, una, una charolita con tierra. Miren, oh, ya lo agarró. Bueno, digo que ese macho anda poniendo en orden a todos. Pero bueno, vamos a, a dejarlas. Eh, para que no las quemen por unas hembras. Y, les decía de lo de la charolita, hay que ponerles tierra. Para, porque a ellas les encanta bañarse con la tierra. Se meten y andan abriendo las alas, las extienden y se van aventando la tierra. Por eso es muy importante tener ese tipo de comederos. Porque se meten y todo el alimento va para afuera. Hay que mojarlo igual muy bien, porque si no, igual va para afuera. Entonces, como mascotas no las recomiendo. Sí son muy bonitas. Si ustedes quieren meter un proyecto, pues puede ser que les funcione. Como proyecto, pues podría ser que sí sea razonable. Pero bueno, no es mi intención como sea. Esta es otra, otras mismas, otras de mis mascotas, perdónenme. Falta todavía presentarles a lo que son los betas. Y aparte de los betas, me falta, ah, tenemos un pez payaso todavía. Tenemos un pez payasito del proyecto de David Azar. Todavía no muere ese proyecto. Estoy aferrado a hacerlo, pero bueno. Por las condiciones y lo que ustedes saben que, este, como cerro la tienda. Y otras actividades que he tenido. Pero, pues lamentablemente no, este, perdón, es que ahí Rocky anda ahí moviendo las plantas. No hemos podido aterrizar ese proyecto. Pero, este, mientras tengamos este pececito. Es como motivación como para más adelantito poder empezar a reproducir esos ocelaris. Y yo creo que nada más, ¿qué me falta de mascotitas? Pues nada más de las otras, por decir, la Ivory, Masique, Dulce. Ya les había comentado en otro video qué es lo que pasó allí. Entonces, bueno, pues yo creo que ya no hay nada más que agregar. Espero que les haya gustado este videíto. Cuídense mucho. Y, pues, nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.